hola amigos se han encontrado las consolas y las andaba buscando allá pero están de este lado yo tengo una como ésta el nintendo 64 tengo una como ésta también la tenía pero la vendí hace mucho esa nunca la tuve de esos nintendo super nintendo tengo tres tengo cuatro de estos que donde eran de mis hijos tengo cuatro tengo azul el gris tienes que son dos negros playstation 4 este otro gamecube gris color gris el xbox me recuerdo que también tenía el nintendo el primero que salió el playstation 1 no tenía amigos y se lo regalé hace muchos años me arrepiento de haberlo regalado pero está viendo los precios están caros esto ya lo grabé tengo para este lado y está lo que hayamos a ver las son poes películas o videojuegos no está la cuestión por un dvd dice clarence dvd a dólar a las películas son vhs que se recuerda de hs en el depredador 2 5 dólares de hs las de estar estar tric la serie la negocio la vhs 5 dólares valen debajo hay más el de caricaturas Indiana Jones Star Wars Star Wars DVD digo en VHS hasta ya no lo tiene esta de aquí pensé que la tenía oh están solas ¿sabes? las tienen solas estas tú vas y la pides allá adentro de estas las películas si llevas el cartoncito vas a la caja en frente y ellos te la dan allá para que no se la roben amigos miren están todas vacías les quitan la película se la llevan para allá adentro porque luego la gente le mete mano de chango este que son ¿quién es? este está pesado este Funko Pop 11 dólares Oxila Oxila es que hacen puro Funko Pop esto está de la mente por allá déjelo estirado estos puro monos así es un conejo es un conejo es un conejo eso no tienen los discos ¿se acuerdan de estos discos? los discos de Chapo Pop que nos decían arriba más segura está más alta a ver hay ratos de líneas y lo demás pero no distingue está muy alto aquí los discos me encuentro lo interesante pues se me hacen muy nuevos los paquetes $199 cuesta lo que cuestan $40 estos discos de aquí aquí arriba tienen más segura aquí hay por acá mil altas vale 94 54 54 54 un poco de pato de líneas y otras más son más segura están muy altas no alcanzo a verlo desde arriba esos no son puros pops son que pops muchísimos en abundancia hasta en el piso aire hasta acá hasta en el piso tienen lleno de el precio $6 el que quieran $6 los más caros los tienen en parte encerrados en vitrina estos son los más baratos miren 2x10 tan especial miren 2x10 si quieres 1 $6.99 o si quieres 2 te llevas 2x10 aquí los escoges aquí o aquí arriba estos o esos todos estos amigos 2x10 que gusten miren esta es la que se echa veneno ¿no? pues están 2x10 estos como están estos no creo que tengan 2x10 también estos eran los que valen 16 estos ya están más caros los que valen 6 muestran 2x10 los que valen 6 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 la ven en la letrina a ver que va la interesante pero no ve nada aquí está este Naruto ¿qué precién es Naruto? ¿qué precién es Naruto? esto vale 14 este Naruto ¿te encuentras que no hay? ¿de estas? ¿de las otras? ¿no hay en especial? ¿quién es? ¿no hay en especial? ¿que se encuentra en Marbon? Capitan America, esta es la noche alumbra esta la luz apagada esta bien alumbra esta la luz apagada alumbra ahora es como para este lado, vamos a ver una figura de los Simpsons, yo me acuerdo de los Simpsons 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 aquí adentro que hay más seguras 74, aquí atrás vale 80 ese carro de Coca-Cola vale 80 de los Simpsons déjame para este lado aquí que hay son figuras chiquititas esas valen 2.99 cada figurita 19 dólares este es otro este es otro este por qué lo quieren aquí lo quieren especial o para que la gente los vea no para que la gente los vea pero la gente no tiene precio todavía sí sí tiene el precio miren los aliens 14 este otro igual este es el depredador este es de la Kmart, las tiendas Kmart ya no existen las tiendas Kmart ya las cerraron, ya no existen 1993 este de aquí vale 20 dólares mira esta 40 esta cara 1986 y 92 mucho fin, si la ordena salen 35 29 dólares qué bonita caída trae 2 ¿y no son las que vendían allá? mucho cool si la ordena salen 35 tan caras pero está grande a mi hija le gusta esa figura pero vale 40 tan cariñosas las figuritas estas son para, qué son para las computadoras para hacer juegos para hacer juegos es para hacer juegos ¿cuál es esa? está grande está bonita 40, está cara allá atrás tienen más atrás tienen lo mejor controles, más seguras esa figura gigante de Star Wars ¿cuánto vale? es de grandote 50 es de grandote vale 50 ¿cuánto vale 50? ¿cuánto vale 50? ¿cuánto vale? ¿cuánto no? ¿cuánto no? no ¿cuánto no? ¿cuánto no? mira nadie me está de aquí o de Star Wars otro de Alien 20 dólares 20 dólares ¿por qué los tienen aquí? ¿quién sabe? a lo mejor para que la gente los vea o apenas los trajeron a vender 19 19 dice que en 1987 1993 el depredador no es que yo no colecciono esos del depredador amigos no no lo sé mucho yo a esos son dos carritos 9 dólares son de esa película está este ¿cómo le llaman a este? potero jet algo así acá abajo que hay acá abajo que hay acá abajo que había aquí tiene más figuras pero no las puedo ver bien como que cristal refleja la la claridad esto es de acá Star Trek vale 50 esto es de X-Men una taza de Deadpool esta de aquí y demás acá ya las grabe sí de este lado ya las grabe las de acá ya pasé por aquí donde están las figuras sueltas pero aquí para llegar a las figuras no sé cuáles les gusten me quedan muchas el precio no sé hay buenas figuras aquí sueltas ya ustedes les rascan y no sé cuál les les interese me quedan muchas hay unas con pies unas sin pies unas sin manos a uno les faltan partes a uno les faltan sus pistolas a esta le falta una no necesita completo pero a lo mejor le faltan las armas hay muchísimas acá todo el sartén lleno y otro acá y ya se los grabé todo esto con el tipo dice multiverse y ya los juegos también se los grabé ya las consolas también de que la de las en cuenta y tal ya está en puro son que pues ya le digo entonces aquí les voy a dejar este video porque ya para que lo hacen por los DVDs son por revistas siren de los videojuegos son revistas de batman de xpax todo eso me gustó este de Rocky este me gustó en el leo acá atrás 20-22 el taxi este está interesante no sé si llevármelo o no a ver ahorita le pienso mientras voy a dar una vuelta a ver que veo acá de este lado por la tienda ok que le voy a dejar este video amigos déjame ver este lado porque se me salen interesantes para grabar eso ok cambio y fuera vamos a ver